Ahora veremos unas imágenes de Yuriria Guanajuato, un gran municipio, pueblo mágico. Yuriria Guanajuato, un gran municipio, pueblo mágico, pueblo mágico, pueblo mágico, pueblo mágico. Yuriria Guanajuato, un gran municipio, pueblo mágico, pueblo mágico, pueblo mágico, pueblo mágico. Yuriria Guanajuato, un gran municipio, pueblo mágico, pueblo mágico. Esta pulsera toma tu actividad las 24 horas del día. Esta, pues esta. Esta trae la pulsera, más un cable que más adelante le sacaré, con el cual se conecta a la computadora. Android y los iPhone traen un programa. También lo puedes descargar en las computadoras. Esta pulsera tiene un objetivo diario de actividad y guía para alcanzarlo. Esa la pones tú en la computadora. Te mide los pasos, las calorías y el tiempo se ve en la pantalla que es LED y es muy elegante. Es una pulsera regulable. Se puede usar en natación. Tiene frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. Con esta aplicación que se descarga, puedes consultar los periodos de actividad e inactividad, así como el sueño, con un detalle asombroso, guías para lograr tus objetivos, tendencias diarias, semanales, mensuales y así. Con esta tirita, pones a qué medida la quieres. Te la pones en la muñeca y ella te dice hasta dónde debes de cortar. En este caso yo corté todo este cacho y luego la quise un poco más ajustada, así que le corté otro pedacito para que me quedara así. Trae un pincho, con este se saca lo que es la rendijita para poderse adaptar y con esta parte se pone, aunque a mí se me hizo muy difícil, mi hermano me ayudó. Y trae una de más por si la pierdes. Trae una póliza de garantía, que por cierto no me selló la tienda en donde la compré, entonces no me va a servir. La verdad es que mi experiencia con este tipo de reloj inteligente es que algunos los llaman smartwatches. smartwatches, eso me hace bastante útil ya que me apoya con mi ejercicio y me ayuda a motivarme principalmente. Ahí viene la página a la que deben de entrar para configurarlo, ya que cuando lo compras viene totalmente apagado. Bueno, es importante usarla en la mano derecha si eres, si usa la izquierda para escribir, si eres zurdo o la derecha si eres diestro. Bueno, ahora un poco de Ana Banana. La parte de abajo se le ponen las pilitas que son cuatro baterías, uno punto C y no están incluidas. Tiene un botón de encendido y apagado debajo, que es donde lleva el pañal, estas dos áreas donde si la tocas voltea. La boquita, la boquita, la cual literalmente mama, un sensor que lo tiene aquí, el cual le sirve para ubicarse cuando está boca abajo porque las manitas se alzan o así. O cuando está de lado o acostada, los botones, los cuales les había comentado, donde según siente cosquillitas y así. Aquí les explica. Y cómo limpiarla. ¡Pin! Hablando de cosas cool para divertirse, tenemos una NERS, estas son unas pistolitas super cool, fáciles de manejar. Esta dispara tres, casi no duele, solo si te atinas en la cabeza. La parte naranjada va hacia afuera y esa palanquita se jala hacia abajo, nada más que como estoy grabando con el celular se me complica, ¿verdad? Para así poder disparar y tener diversión inmediata. ¡Sí, sí, sí! Puedes volver a recargar y todo estará listo. Hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero pronto poder contar con un videoblog que hable del Nokia Lumia 1520, pero tendría que tenerlo yo. Y aún no llega aquí a Oriangato, que es lo más cercano. Y el día 4, tampoco. En cuanto al reloj, cuando lo usamos la primera vez, por más que le apretamos, no se puede mostrar nada. Tiene un pequeño botoncito aquí, que es de difícil acceso cuando está a luz del día. Tiene un pequeño botoncito con el cual se quita. Bien, el reloj nos muestra lo que es... A ver, aquí está, por aquí está el botón. ¿Tiene que viene siendo la hora? A ver, vamos a ver que se ve más o menos bien. Le seguimos presionando, pasamos a actividad. Ahí muestra qué actividad hemos hecho. Cuánto nos falta por correr, cuánto nos falta por caminar y cuánto nos falta por estar de pie. Termina y lo volvemos a apachurrar y nos da las calorías que hemos, hasta este momento, consumido. Le seguimos dando y nos muestra los pasos... No, me dio calorías, ¿verdad? Es que es difícil atinarme. Desde este... Pasos, los pasos que hemos dado en todo el día. Por la parte de atrás tenemos por donde se carga. Y claro que es a prueba de agua. Yo me he bañado con él. No me he metido a piscinas, pero sí me he bañado. Y ha funcionado perfectamente. Nos tenemos que meter a una página. Veamos si la van en mi Nokia Lumia en el... 1020. De Polar, que es el que yo tengo, ¿verdad? Para así poder registrarlo con una cuenta de... De internet. Y así poder acceder. Entonces, en la pantalla con LEDs, en inglés, por cierto, vamos a encontrar, moviendo las funciones, lo que es Time, Timers, escribe, que marcará la hora sincronizada con el ordenador que conectemos. Activity, donde indica el tiempo que necesitaremos emplear para conseguir el objetivo, ya sea andando, corriendo o estando levantados. Calorías, calorías, el número de calorías quemadas durante el día. Y Step, como cuantificador de pasos, bastante exacto, por cierto. Hay que decir que la luz sí afecta mucho en la visibilidad de este reloj. Aquí está el cargador que funciona tan bien como conector para poder conectarlo con nuestro ordenador. Ahora, checamos cómo es, aunque la verdad nada más se necesita acercarlo un poquito para que prenda. Pero sí, con cuidado, ¿verdad? Que si no, se nos va a caer. Se conecta y mostraré lo que aparecerá a continuación. Deberían haber ya registrado ahora, si no se registran. Como ya estoy registrada, me voy a ir a iniciar sesión. Ponen su correo, su contraseña e iniciar sesión. Aquí está su canal de ustedes. Tiempo activo, 5 horas. Calorías, esto. Pasos, esto es del sábado. Paso 9, 10. Del viernes. Del jueves. Del miércoles. Esa fue el día que la obtuve, pero se tienta un poquito. Es, plural. Aquí si quieren conocer a más gente, que usen esa misma pulsera. Aquí les pone por semana. ¿Qué tal? Para poder usar esto se necesita otro aparato que se debe de comprar. Y se pone en la muñeca. En el brazo. Pero como no lo tengo, aquí les van a llegar los mensajes. Sí, generalmente son en inglés. Aquí les van a poner sus rutas, sus objetivos de entrenamiento. Si van a correr o qué van a consumir. Y aquí. Aquí se van a salir productos que hay. Perfín de deportes. ¿Qué es lo que hicieron? Correr, andar en bicicleta, nadar. Emplenamiento. Oh, de su propio cardio. Aquí en ajustes es donde ustedes les van a poner poner qué tanto quieren que les exija su pulsera. Pues ponen. Ahí están. Ahí están. Bien, les pido, espero que les haya gustado. Sin antes decirles una pequeña autobiografía. Yo, gente bonita, de YouTube, soy de Yuriria, Guanajuato. Un pueblo que, de tan grande, no lo hicieron mágico. Yo sigo siendo yuriria ponderense, o como se diga. Nací en el año de 1985, en el municipio de Moroleón, Guanajuato. Di los primeros pasos con ayuda de mis abuelos maternos y de mi mamá. Yo también fui a la escuela y aún sigo en ella. Por razones que ni vienen a casa. Y no voy a cantar ahorita. Y mi infancia transcurrió sin un father.